Si no se puede y yo a perderte, puede ser para dejarte Que le hagas algo, que le hagas algo, que me puede pensar Que le hagas algo, que le hagas algo, que le hagas algo, que me quieres hacer de verdad No serás un sacaso, no lo quieres ser Que le hagas algo, 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 que ¡Salí a su bebé! ¡Salí a su bebé! ¡Puede bien, pandilla! ¡Puede bien, pandilla! ¡No ha perdido bien, pandilla! ¡Puede bien, pandilla! ¡Puede bien, pandilla! ¡Puede bien, pandilla! ¡Voy a ser un Kudas, ¡Puede bien, pandilla! ¡Este ha llegado, ¡Que no lo vemos! Se ha estado mirando la tele todo el día Se ha estado mirando la tele todo el día Se ha estado mirando la tele todo el día Se ha estado mirando la tele todo el día Se ha estado mirando la tele todo el día Si no es algo, si no es algo que quieres hacer de verdad, por otro no seas un mejor caso que no quieres que hacer.